Showny Boy Cansado y agobiado con la raza que a mi lado Entramos en este lugar que estaba encantado Nos metimos y miramos, mucha gente comparamos Muchos morros, muchos locos, muchos vinos y borrachos Y una muchacha llamó mi atención Con su mirada, mira, me señaló un rincón Yo me acerqué, la miré, me invitó y la besé Cuando quise reaccionar ella era muy tarde Nos fuimos caminando para una habitación Y todo era muy bonito, champaña y música de fondo Una cama muy bonita y yo solo con la chica Nada se hizo esperar y todo fue deprisa Los meses pasaron, seguimos visitando Yo veía a esta chica porque me había impactado Pero tiempo después, todo fue dolor Y ya no me querían atender a mí los doctores Muerto en vida, yo quedé un día Cuando me dijeron jóvenes tienes sida Patricio es cero positivo La gente lo da por negativo Solo pienso en él No es un mal chico La ha pasado mal Yo soy testigo Y por eso hoy yo vengo a rezongarles, a gritarles, a decirles Porque me tratan como un montón de tiliches Mis amigos se decían y mira me visitaban Pero después de esto ellos ya no se paraban ¿Qué se creen? Tratándome así yo estoy aquí Claro que sí, ya no se me acercan Me temen a mí, amigos no son Desde que me infecté me quedé, me paré Yo solo me maté Ahora me abandonan y se esconden No me miran ni me tocan son rajones Mi familia me perdona Y si me interesa Pero yo quiero que sea Dios Que no corte mi cabeza La gente sucia y con astucia no se ensucia Se retiran de los enfermos Es gente muy si no me quieren aceptar Porque me he suicidado Pero hay asesinos Que a mente han matado Están libres Y han sido perdonados Sin cargos dejados Siguen matando Y no se han alejado ¿Y qué? La sociedad es dejada Y lo sigue aceptando Porque a mí no ¿Acaso no soy humano? Tu castigo tendrán Como hoy lo tengo yo Que ya pronto me iré Y espero que con Dios Pero tú que no me has aceptado ¿Sabes dónde irás? ¡Al infierno! Y Dios dijo ¿Quién recibas? A alguien así De él será la gloria Porque me recibirá a mí Tú te volteaste Y no lo hiciste Pues ¿sabes qué? Tú ya perdiste Patricio es Cero positivo La gente lo da Por negativo Solo pienso en él No es un mal chico La ha pasado mal Yo soy testigo Ok ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡La última! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Creo que eso ya fue la buena Gracias por ver el video.